El barrio es Barrio Irigoy, Cuartel Quinto Moreno. Esta es calle Portugal y esta es Eber. En el colegio 62 dicen los chicos, los chicos, mirá, por dónde tienen que venir los chicos, por dónde vienen los chicos, lo que tenemos acá. ¿No se puede entrar? No se puede pasar. Acá llueve, mirá a la altura de mi casa y me entra el agua adentro. Y vos le decías a los intendentes, los maestros tampoco se preocupan, ¿eh? No. Porque si los maestros se preocuparan, dijera, señores, no nos arreglan acá, no hay clase, como hacen en otro lado. Acá todo se lava la mano porque le piden una bolsa de pan al intendente, otro me da esto. Yo acá pagamos, pagamos la luz, pagamos todo. Vos fíjate lo que tenemos ahí. Gracias al señor Mariano Güey. Y esto, vayan al municipio ustedes, vayan al municipio y pidan. Y van a ver que todo Cuartel Quinto figura faltado. Se robaron la plata y no hicieron nada, tiraron un cascote. Ni siquiera podemos salir a la verana, podemos traer a nuestros hijos al colegio, al jardín. Cuando empieza a llover, vos le podés traer más a la criatura. Porque no se puede caminar. La Portugal es un desastre. Supuestamente está faltada la Portugal. La Portugal no está faltada. El intendente dice que la pasada salió en un cable, no sé dónde. Dijo que la Portugal estaba faltada. Mentira, no está faltada. No está faltada la Portugal. Así que estamos viendo un chiquero y que hagan algo por nosotros. Porque el 365 nos está arruinando la calle. Y ellos se están llenando los bolsillos de plata. Bueno, sí es lo que ven acá siempre. Hace años que está esto. Hace años, sí, muchos años ya. Hace más de 15 años que... Cada vez que llueve, es de esquina a esquina. Los chicos no pueden ingresar al colegio. Entran agua a las casas. Ahora pasa el colectivo. Miren para ahí, enfoquen, que hay baches por todos lados. Y lo que sufrimos somos nosotros. O sea que siempre es lo mismo acá. Y los chicos más cuando vienen al colegio. O sea que bueno, es lo que ustedes pueden ver. O sea que bueno, es lo que ustedes pueden ver.